bueno salvadora al final lo conseguiste hiciste la promesa mira que te dije yo un tiempo de reflexión y nada te fuiste al consejo de tu carta la promesa y ahora qué porque hace un mes que la hecha hace un mes que ha hecho la promesa y no ha aportado todavía nada no es cuestión de pagar una cuarta es algo más después de este servicio del centro centro juvenil no ahora pasearte decir que ha hecho la promesa que operador y que ya te lo digo por tu bien y en el fondo estoy feliz luego mi cosilla diferente que la había hecho eres uno más un número más importante ya somos 800 casi es importante y más en estos tiempos donde crisis vocacional por eso uno más aunque sea de tu caraña por decir así no te falta el respeto mira no toques tienes la manía de tocarme ya que me quedó como uno más uno más y no si uno más de uno más mira levántate levántate te vas a levantar o no te vas a levantar bueno pues te lo voy a decir yo desde aquí mire me voy a sentar ahora más aquí a ver si aquí me escuchas mejor la promesa es algo importante salvador tienes que pensar ahora que ya tu vida no es igual que ahora tu centro te pedirá y tendrás que responder y no pensártelo estar al servicio 24 horas sea la web el facebook por ejemplo el coche lo tengo ahora sin lavar tu debes ofrecerte ir a lavar el coche me estas escuchando porque pones esa cara de empanado me estas poniendo la cara de empanado levanta conmigo no cambia la cara salvador eres cooperador te voy a mirar otra vez mira mírame a los ojos por ejemplo puedes empezar por ahí mira yo te quiero salvador sabes y me alegra que estés con nosotros quizás me equivoqué contigo al principio toda la cuestión de pensarlo un poco más bienvenido salvador ay hasta luego lucas gracias